Acá estamos, claro. Y volvimos, vamos a dar un aplauso, Pablo Vera, un gran artista. Vamos, Pablito. ¿Cómo va, Pablo? Bien. Muy bien, muchas gracias. Ah, sí, eso es lo que necesito para despertarles. Muchas gracias por recibirme acá en Viva Tucumán, Lourdes, Renzo. Un placer estar compartiendo este ratito con ustedes. Bueno, un placer para nosotros. Sos un gran artista así, polifacético, ¿no? Porque sos así, polifacético. Multitasking. Ahí está. Ay, no, no entremos en el tema multitasking. No, no, te me estresa. Pero, bueno, se viene un gran show, ¿no? Qué lindo, que vas a brillar como cantante. Sí, he ido adentrándome un poco más este año en esta faceta de músico y de cantante y con dos grandes colegas y compañeros que son Federico Serizola y Matías Mansur. Llevamos adelante este espectáculo que se llama Cantemos de Amor. Cantemos de Amor. Le cantamos al amor y a otras situaciones amorosas también. También. El amor es múltiple, es un abanico maravilloso de posibilidades. Eso, hay muchas posibilidades en el amor y en esas posibilidades de amor también hay muchas canciones del amor, ¿no? Por supuesto, fundamentalmente, nuestro repertorio incluye 20 canciones, todos de autores hispanohablantes, un repertorio que abarca Iberoamérica, hay canciones de España, de México, de Brasil y, por supuesto, todas referidas al amor o alguna situación amorosa. Pablo, ¿cuál es la canción más linda del mundo? La canción más linda del mundo seguramente es la que se está por escribir en estos momentos, pero a mí me gustan mucho los boleros, me gustan más las canciones melódicas y el tango también me fascina. ¿Te gusta el tango? Me gusta mucho el tango. La última presentación que tuvimos el 24 de junio en el Rosita Ávila, hicimos una selección de tangos porque se conmemoraba, se festejaba el Día del Cantor Nacional, en homenaje a la muerte de Gardel. Ajá. Bueno, ¿sabes qué pasa acá? Sí. Yo te cuento, vamos a seguir entrevistándola, Pablo, pero acá cuando vos venís tenés que pagar con algo. Claro. ¿Trajiste plata? Trajiste. No, trajo talento, trajo talento. Traje un poquitito de talento. Vos sabés que hay poca gente que tiene talento, así que no hablemos. Hay que trabajarlo. Y te voy a decir algo, y hay poca gente que dice, sí, canta en vivo, a la mañana. A la mañana, poca gente. Hice gárgaras con clavos antes de venir, vamos a ver qué pasa. Claro, porque vamos a ir así pedacitos de temas, ahí se para Pablo, así lo sigue el Día. Mire, bueno, pedacitos de temas donde vamos a ver un poquitito de lo que va a pasar este fin de semana, que ya nos va a contar cuándo y a qué hora. A ver, Pablo. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho. Bésame, ay, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho. Que tengo miedo a quererte y perderte después. Bésame, bésame mucho. Esa. Esa. Wow, un poquitito, hay que pagar la entrada. Hablemos de entrada. ¿Cuándo va a ser el show? Tenemos dos presentaciones este fin de semana. Vamos a estar el viernes 15 de julio a las 22 horas en el Centro Cultural Virla. Esto es en el marco del 23º Julio Cultural Universitario. Con una entrada súper accesible, simbólica de 100 pesos. Qué lindo. Todos los espectáculos de Virla durante el mes de julio van a tener ese valor de entrada. Y lo que se está solicitando son alimentos no perecederos y artículos de higiene personal que van a ser donados o derivados al hogar San Roque. San Roque. Esto va a ser el día viernes 15. Mañana. 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 Bien, la invitación. Bueno, ¿te animás un poquitito de otra canción? Bueno, a ver. Acá te vamos a explotar. Esta es una que le hice una letra. Ah, sentadito. Bueno, le hice la letra, es una canción muy conocida, cantaba la Durcal. Yo utilicé su música y le puse una letra. Exactamente, esto fue durante la pandemia, durante la cuarentena. A ver. No vamos a sentir identificados. No sabía qué hacer, me puse a escribir. Ahí está, vamos, a ver. ¿Ya la conocemos? Gracias. Algo escuché. Amor, tranquilo que no voy a estornudar, me puse la vacuna sin ofar, llevo el barbijo puesto, alcohol en gel, diestro y siniestro. Amor, lo nuestro no debe de tambalear, yo guardo bien la distancia social, no temas, hay cuidado, el barbijo está lavado, ya lo ves, el protocolo, en fin. Yo me cuido y te cuido a ti, toseré en el pliegue del codo, así he de hacerlo, ese es el modo de no contagiar. Esto intenté que fuera un hit pandémico, pero bueno, no nos reprodujo el algoritmo de las redes. Lo relanzamos ahora, ¿viste? Y el sábado, ¿dónde vas a estar? El sábado vamos a estar tocando con Matías Mansur y Federico Cerizola, que son mis compañeros musicales escénicos, en el Centro Cultural Aconquija, Avenida Aconquija, 1978, frente a la Municipalidad de Llerba Buena. Bueno, y lo van a ver ahí, van a ver un gran despliegue, es un gran artista. Un despliegue musical, pueden seguirnos en las redes sociales, tenemos en Instagram, en la única red social que tenemos por el momento, Cantemos de Amor Oficial y ahí contamos todo, mostramos cómo nos cepillamos los dientes, qué tipo de ropa interior usamos, todo y también cuando cantamos. También cantan, ¿y a quién le cantas vos en particular? Yo le canto a, por supuesto, al primer gran amor de mi vida que fue en la adolescencia, como a casi todos nos pasa, tenía 14 años, se sentó al lado mío en el pupitre en la escuela y me enamoré inmediatamente de él. Bueno, ¿y ese amor lo seguís teniendo? ¿Lo volviste a encontrar? No, no lo volví a encontrar. ¿Sabe que le dedicas canciones? No, deduzco que no, deduzco que no, pero de alguna manera la conexión está así. Le llega. Y me salta ahora. Ah, bueno, bueno. La vacuna. La segunda parte no sabés lo que es ese tema. Hay que ir al espectáculo. Por supuesto. ¿Te animás ahí? ¿Vamos al escenario nuevo? ¿Te animás a que cantemos nosotros? Vale. ¿Vos sabés que esto yo le pido mucho a los artistas, pero como saben que canto mal, no me dejan. Marcelo canta mejor. Todo el mundo puede cantar. Marcelo canta mejor, lo hacemos cantar Marcelo. Bueno, vale. Venga, sí. Vamos. Vamos con este bolerazo hermoso. Divino. Algo continuo. Contigo. Bien. Continuo, contigo. ¿Vamos? Vamos. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo, contigo y contigo, para que sean más plurales. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo, es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa has pasado por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un besatino, no quisiera yo morirme sin tener algo con todos ustedes. Muchas gracias por este espacio, ha sido un placer. Pablo, Pablo, perdón, matando a un artista se llamaba lo mío. Matando a un artista. Los tiramos a la borda. Gracias a vos y éxito. A verlo a Pablo, sí, a verlo a este filme. Bravo, bravo. Bueno, nos vamos. Sí, vamos a ver el clima. Ayúdanos con el clima. Acá todos los invitados que vienen tienen que decir el clima. A ver, ¿cómo sería si fueras el primo de Sol Pérez? El primo de Sol Pérez, bueno. Vamos a tener una temperatura actual de 5 grados dos décimas y un porcentaje de humedad del 76%. Hay mucha humedad. Hay mucha humedad. Mucha humedad. A las 9 de la mañana, 5 grados que deben estar siendo ahora. A las 12, se pone un poquito más calentito. Va a estar como para 16 grados. ¿Para qué? Va a estar como para las 3 de la tarde. Un poquito, un poquito. A las 15 horas, 23 grados. A las 18 horas, 20 grados. Y a las 21 horas, comienza a bajar la temperatura. Van a tener que arriesgarse. Claro, vamos para acá. Pero, muy bien. Mirá, te digo, Pablo, estás contratado. Está contratado. Después que te matamos el show. Sí, claro. Bueno, vamos a dar una vuelta. A ver, este jueves, Sol Pleno. Lo anticipaba Pablo. Ver a Sol Pleno, Radiante.